¿Por qué Candy Shop? ¿Por qué NPM Candy Shop? Aunque el título realmente no tiene nada que ver con todo lo que va a ser la charla, me pareció muy atractivo ponérselo porque para mí NPM es como una tienda de chuches. Tú puedes entrar, puedes coger todo lo que te quieras, es gratis, eso lo pesa, tíralo para adentro... Perfecto, pero ¿qué pasa? También tiene la contrapartida de que si te hinchas a chuches te vas a poner malo y te pueden pasar cosas del tipo, hostia, ¿este proyecto por qué no me arranca? Pues porque tienes un problema en una dependencia de terceros. Las risas. Bueno, comencemos. Yo soy Ulises Santana, me gusta definirme como Proclinico Tecnológico porque yo no creo que el título que tengo me sirva. Soy Full Start Developer en Kentech, que también patrocina este evento. Yo también patrocino este evento porque creo que es ultra necesario. Y tanto en Twitter como en GitHub como en casi cualquier red social me pueden encontrar como Ulises Santana. Esto, vamos a ver. Yo en esta charla quiero responder cuatro preguntas. La primera es que es NPM per se. La segunda es que es un paquete. Porque todos los ratos estamos hablando de paquete, de publicar todo esto, pero hay que definir bien que es un paquete. No me busquen en segundo sentido. Vamos a hacer estrategia, por favor. Cómo publicar un paquete y cómo mantenerlo. Que esto se va a ser a breve, pero bueno, creo que es necesario saberlo. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es NPM? NPM viene de Nodded Node Package Manager. O sea, un gestor de paquetes de Nodes. Pero creo que es necesario que digamos que es Nodes. Porque, uy, que me he corrido. Aquí sí. A ver, Nodes fue creado en 2009 por Ryan Dahl, que es un matemático que está... Es bastante curioso ese hombre. Y lo hizo buscando, lo diseñó pensando en aplicaciones de red escalables. Tenemos que tener esto un pelín en la cabeza porque hay veces que vemos a Nodes como un martillo y todo lo demás son clavos. Y creo que es bueno saber qué es eso. Es para cosas de red. También podemos usarlo como para gestionar archivos. Al final es un JavaScript del lado del servidor y lo podemos utilizar para lo que ganamos del sistema. Incluso para hacer aplicaciones de performance, lo que no te la gana. Nodes está hecho en C++ y JavaScript y está basado en el motor V8 de Google. El cual salió en 2008. Lo cual me da que pensar cuánto tiempo libre tiene Ryan Dahl. Y este brilla en aplicaciones de red, que eso viene a ser aplicaciones de flujo de datos intensivos y en tiempo real. Por lo tanto, todo lo que sea una API a la que nos va a estar llegando un montón de información, o tenemos que devolver un montón de información, Nodes es el rey ahí. Y si no es el rey, está en el top 3 mínimo. Y para lo que más se suele usar es para API Red con Express, Happy... Hay un montón de librerías y frameworks con los que podemos usarlo. NPM, por otro lado, fue creado en 2010 por Isaac Schluter. No sé si se pronuncia así, pero que me perdonen. Y lo hizo porque al final, al principio, Node era mucho más feo de lo que es ahora, por si lo sé. Y que tenías que estar todo el rato replicando código. Y no sé, pero a mí no me gusta hacer lo mismo trabajo dos veces. Así que este hombre sacó este repositorio con el cual hoy en día hay más de 830.000 paquetes que son libres y accesibles para todo el mundo. Completamente gratis, te puedes ir a su repositorio con GitHub, forkearlo, hacer cambios y volver a devolverlo. Y así aportas a la comunidad y aportas a la mejora del paquete. Porque al final, todo NPM está basado en la comunidad. Todo Node está basado en la comunidad. O sea, aquí nosotros somos los reyes. Recomillando un poco, pero... Si nosotros, esto no tendría sentido si no fuera por las horas que le echamos. Vale, ¿qué podemos encontrar en NPM? Pues podemos encontrar desde CLI, que son aplicaciones de terminal, que estas las podemos tener tanto para crear boilerplates como para hacer como aplicaciones de performance. Te puedes hacer una TudoApp si quieres. Quiero decir, todo lo que te imagines, pero del lado de una consola. En vez de en el lado de la web. Por otro lado, tenemos librerías como GQuery. Sí, GQuery está en NPM. Yo todavía no termino de entender cómo usando NPM seguimos usando, no sé si sigo usando GQuery, pero hay proyectos y necesidades para todos. Frameworks como Express, Angular, Happy, que ya os había comentado. Componentes de User Interface. Esto es, si tú, por ejemplo, te haces falta un componente de React, de Vue o algo por el estilo, tú directamente lo puedes importar desde el paquete NPM y usarlo. ¿Cómo funciona? No lo sabes ni te importa, pero funciona. Al final, es lo que importa. Por otro lado, tenemos para hacer funcionalidades básicas, ya sea como, no sé, desde una calculadora tonta hasta algo que te genere nombres aleatorios. En serio, hay de todo en NPM. Cuando digo que casi cualquier cosa que te imagines, pues voy a listar como, hay un paquete que se llama isDocker, que simplemente lo único que hace es decirte si está dentro de un contenedor de Docker o no. Y en base a eso, ¿realizas una lógica o realizas otra? Otro que, por ejemplo, que este fue muy divertido cuando lo encontré, porque es un validador de identificación nacional de Sudáfrica. Como en DNI, pero de Sudáfrica. Y estaba ahí, no sé, yo flipé. Por otro lado, también tenemos cosas como, para poder instalar mods de Minecraft a través de NPM. Otro también, hay APIs a Fornite, para poder acceder a todos los datos de usuarios y, bueno, de tus usuarios y 20.000 historias más. Y también de League of Legends. Pequeños ejemplos, pero hay muchas cosas en NPM. Estamos hablando de 832 paquetes. Hay mucha imaginación ahí dentro. Vale. ¿Qué es un paquete? Básicamente, según NPM, es una cartera que contiene un programa descrito en un archivo de package.json. O un tarpal en formato gsiv que contenga A. O una URL que dirija B. O un, algo que es el nombre, arroba, versión, que esté publicado en un registro con C. O un nombre, arroba, etiqueta, que apunta a B. O un nombre que tiene la etiqueta latest y que acaba en E. Y una URL de GIF que, al colarla, acaba en A. A mí no me quedó claro. Y cuando me estoy, vale, me lo puedes, no sé, digerir un poco. Esto es un paquete. Punto. Tenemos un index. Vale, esta es la forma más simple de un paquete. Obviamente podemos tener supercarpetas, todo lo que queramos. Pero al final siempre acaba siendo un index.js o un archivo que es a donde nosotros exportamos todo lo que necesitamos o se ejecuta en función de lo que sea. Digo exportar porque es la típica forma que se suele pensar en los paquetes de NPM que es algo en lo que yo importo en mi proyecto y empiezo a usar. Un package.json que describa cómo es ese paquete. El package.json que eso se genera automáticamente y no es otra cosa que es para poder tener una máquina del tiempo del no de módules sin tener que tener todo el no de módules dentro del repositorio. Un readme por simple documentación, por favor. Y obviamente una carpeta con test, que esto no es obligatorio, pero... A ver. Yo qué sé, si subes algo sin testear. Está feo, ¿no? Vale. Y esto es lo que viene siendo el package.json. Realmente de toda esta retahila de cosas, lo que es obligatorio sí o sí son las propiedades name, en las que definimos el nombre del paquete, que no tiene por qué ser el nombre del repositorio de GitHub, esto es muy importante, porque es que se confunde que tiene que ser exactamente la misma cosa y no tiene por qué. Y el otro es el número de versión, que en NPM siempre son solo tres dígitos, no llega hasta el cuarto, ni el quinto, ni cosas por el estilo. Tenemos en plan de... El primer número siempre dice... Si cambia ese número, significa que algo va a petar. O sea, es que has cambiado la API, o sea, es ya una... Es un mayor version. Una menor version sería el de la mitad, que simplemente significa que o añades funcionalidad, o tienes cambios, pero que no te va a romper tu código. Y el último ya es por parche. En plan de hostia, que lo lancé y la lié. Vamos a arreglar esto. Para adelante. Todos los demás son bastante autodescriptivos. En plan, description es la descripción que vas a tener en NPM, no la descripción que tengas en el Git. Y de los scripts hay un montón. Cuando digo montón, es un montón. No sé si llegan a los 50, que son predefinidos por NPM. Yo de aquí lo único que quiero comentar es uno que es... No lo tenía por ahí que apuntar. Pre-Publish Only. Este es muy importante porque si utilizamos Babel o utilizamos TypeScript, al final siempre hay que hacer un build. Pues el build se hace en ese punto, que es justo antes de publicar, él hace el build y tú ya lo único que haces es le dices, oye, pues esto está en dist o build index.js. Y ya está. No tienes que hacer más nada. El resto son simplemente ayudas de cara a... cuando ves la página en NPM, pues saber quién es el autor, las keywords para ayudar en el tema de la búsqueda, el repositorio para saber a dónde tiene que apuntar y saber si tiene issues pendientes o si tiene pull requests pendientes. ¿Vale? ¿Y cómo publicar un paquete? Joder, voy bien de tiempo y todo. Uy. Vale. Esto... Yo he preferido llamarlo así ciclo de publicación porque al final yo creo que es la mejor forma de hacerlo y son los pasos que acabas siempre siguiendo. Tú tienes un desarrollo, ya sea a partir de un issue o de lo que sea, o porque simplemente son nuevas funcionalidades que estás metiendo o porque es la primera vez que vas a publicar, como es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Después lo testeas con NPM, pero lo testeas en el sentido de asegurarte de que el paquete se importa bien o que el paquete se ejecuta bien. No tiene nada que ver con los tests que nosotros tenemos ya dentro de los tests unitarios que nosotros hagamos. Vamos. Por otro lado, documentar, porque si lo documentas, muere un gatito. Quiero decir, si publicas NPM y no explicas cómo se utiliza tu paquete, no tiene sentido. O sea, o lo estás subiendo, pero lo estás subiendo para ti, que ok, vale, guay, perfecto. Pero, como digo, esto es como unidad. Al final la idea es, si haces algo para ti y lo pones a disposición de los demás, pues facilita a los demás que lo usen. Y, por último, el paso de publicar. Vale. Pues, lo que vamos a hacer es, yo tengo aquí ya un pequeño paquete, es una... le he llamado dummy calculator porque es una calculadora muy tonta. Simplemente, el único que hace es sumar, restar, multiplicar y dividir, que lo podemos ver aquí. Este es el index.js, no tengo más archivos, simplemente tengo uno en el que hace un sport, que tenemos un objeto y cada uno con su función cita. En el que sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos. Vale. ¿Aumenta la decoración? Sí, claro. ¿Un pelín más? Ok. Vale. Pues, lo que vamos a hacer es simplemente añadir un método que sea square, que simplemente es para sacar el cuadrado del número que nos pase, con un solo parámetro, vamos a documentarlo, vamos a hacer la prueba de NPM y lo vamos a subir. Y también, suelo mal, que lo voy a subir y me lo voy a cargar porque hay una cosa divertida que tiene NPM, que no sé si antes era así, pero al menos cuando yo prendí, tú no puedes borrar un paquete. Lo máximo que puedes hacer es darle para atrás a una versión, que si es la primera versión, sí se carga el paquete. Pero tienes 72 horas para hacerlo. Una vez pasas 72 horas, te las mamas. Yo tengo en mi repositorio un paquete ahí, que es un CLI-TAS, que creo que sí se llama, que es una de las pruebas que yo estaba haciendo en su momento cuando estaba aprendiendo a publicar NPM y lo tuve que acabas poniendo en Deprecated porque es la única opción que me da NPM. No te deja borrarlo y eso, mi abuelo, que es por una liada muy parda que hubo en su momento con Express. Y ahí compañeros del público saben y creo que incluso se sufririeron ese cambio. Vale. Así que vamos para allá. Vamos a simplemente añadir aquí un método más. le damos a Square recibe algo, un número y vamos a hacer precavidos. si es un número me devuelves el número elevado al cuadrado y si no pues me devuelves un cero y con Dios. Vale. Esto lo que tenemos por aquí, por otro lado. Tenemos aquí los test. Zulcar Square 2. Ok. Un segundo porque hay que cambiar el nombre del archivo porque si no no le va a dar a reconocer el script. Y corremos los test. Simplemente para estar seguro de que todo va ok. Tarda como unos 10 segundos en el test. No se asusten es porque estoy usando un Chromebook y a ver que está bien y esas cosas pero lo que es a la hora de hacer cosas intensivas no se le da bien. Pues me dice que falló y por qué falló. Dice que debe devolver cero si se le da un NAN. ¿Vale? ¿Por qué falló? ¿Alguien entiende algo? También podemos llevar por el tránsito. ¿Puede ir el archivo o el square o el red? Creo que pone ir y no es. No, es ir. Ah, no. La clave. Obviamente si no tengo square. No, es ir. Ok, vamos a ver. con calma vale, sí, ok perfecto, tenemos el coverage también al 100% así que mejor que mejor ok el siguiente paso sería en lo que aquí tenemos puesto como el test NPM vale el tema es, si nosotros tenemos un paquete NPM que no está subido NPM pero tenemos que testear, ¿cómo lo importamos? ¿cómo la X hace eso? pues NPM tiene un comando que se llama link, que tú lo único que tienes que hacer es, te vas al directorio donde lo vayas a testear haces NPM link el nombre del paquete y entonces ya ahí dentro vas a poder importarlo, y lo que hace es que lo coge como referencia donde lo tengas dentro de tu ordenador así que, vamos allá yo no voy a romper mucho la cabeza y aquí voy a hacer NPM link Dami Calculator se llama Dami Calculator ok fijo de Rambos vale a veces es que se pone tonto así que lo mejor es irse directamente a donde está y pues tiene dos opciones o lo haces llamándolo o te metes dentro del paquete y le das a NPM link y él tiene que hacer ahí está bueno, está haciendo la instalación como si estuviera realmente descargándoselo de NPM pero al final lo que está haciendo es creando un link simbólico el cual, como dije, tengo un Chromebook para hacer todo su tiempo ordenador de parados y cómodos pero intenta compilar algo y mueres vale ok como vemos nos hace todo ese link simbólico por lo tanto si nosotros ahora simplemente salimos de la carpeta voy a hacerlo con Nano por ir rápido voy a llamarlo test.js aquí importamos nuestra calculadora tonta haciendo el require y simplemente vamos a hacer un console.log haciendo una suma tonta 2 más 3 y cerramos ok le damos a no de test.js y me dice que no lo encuentro en el módulo porque es así de guay vale repetimos la operación de antes hay veces que se te puede poner un pelín tonto pero que siempre se acaba subiendo con diciéndole vale ok pues me lo mandas aquí ahora volvemos a darle y nos suma el 2 y el 3 y nota 5 ok con esto lo que vamos a comprobar es que si nosotros lo publicamos en NPM e importamos el paquete va a funcionar lo ideal sería que le demos a lo mejor un pelín más de caña pero mínimo hace la importación y la exportación y como tenemos test unitarios confiamos en que todo lo demás va a funcionar ahora vendría simplemente la otra parte que sé que parece una estupidez sé que mucha gente se asaltaría pero es algo tan sencillo como añadir un poco de documentación que al final no es más que venirte aquí abrirte el redmi añades aquí un caso más cal.square hay un llamado le damos a 2 y obviamente esto tiene que devolver 4 vale aquí aclaramos que square solo acepta un parámetro simplemente por dejarlo claro y para acá vale el siguiente paso ya sería directamente pasarnos a hacer la publicación pero NPM en el comando publish nos da una opción para poder simular la publicación por si acaso vayamos a tener un golpe esas para no subir cosas porque hay que tener mucho cuidado porque al final mucha gente en NPM en su package.json da mucha libertad a cómo está definido el paquete no sé si alguien se ha dado cuenta en los package.json que tenemos los angulares estos hacia arriba al lado de los números de versión eso significa que si yo saco esta versión y da una opción en algún lado cualquiera que vaya a deployar eso sobre la marcha se va a llevar un golpe por lo tanto hay veces que es mejor simplemente hacer un NPM publish pero le damos dry run corrido en seco pero no sé cómo no me prefiero dry run vale que al final lo que hace es eso simula la publicación nos dice cuánto va a pesar y pero qué coño pasa aquí hoy no vale le damos es lo que tiene que picar en directo vale aquí como vemos tenemos un montón de morralla porque aquí lo que estás diciéndote esto es lo que va a ver en el nodo de módulo vale que pasa a mí en el nodo de módulo el test la carpeta de test me la trae al pyro porque yo no lo voy a ejecutar lo tienes que ejecutar tú que eres el desarrollador el travis.yaml es simplemente para las etiquetas que tengo arriba en el ritmo tampoco importa en el package.jason o sea en el nodo de módulo esto hay un paquete que está muy guapo que está en el repositorio donde tengo esto que lo dejaré lo podrán ver después y aparte lo compartiré después por twitter vale que es se llama npm analyze y como es todo negro y se ve súper oscuro no leen un carajo normal lo que nos hace es nos mira el proyecto y nos dice que tenemos 10 archivos de los cuales 7 no son usados realmente por el index y que tenemos un total de 2k que seguramente si limpiamos eso va a ser un mapajo sé que 2k parece una chorrada pero es que cuando empiezas a importar paquetes que tienen su propia dependencia escasas en esa dependencia que tienen otra dependencia nos podemos echar 200 megas tranquilamente a base de 50k y no sé pero cuanto más ligeros sea el paquete más fácil de desplegar el container también será más ligero son todo ventajas aquí ya te dice los archivos que tú puedes directamente eliminar también es cierto que en el package.json hay una propiedad que se llama files que es como el git ignore pero al revés todo lo que tú pongas ahí es lo único que se va a incluir y si le pones un asterisco un asterisco no es una exclamación ignora ese directamente pero hay otro paquete que es más cómodo sí, vamos a tirarte paquetes para crear paquetes esto es la vida del señor que vamos a instalar como una dependencia de desarrollo que se llama npm ignore porque también existe el archivo npm ignore pero este ya viene con un par de defaults de serie como por ejemplo todo lo que sea un readme un chain lock todo lo que tenga casi hay varias carpetas que teca en la palabra test la carpeta de visual studio code que tiene para todas las preferencias lo mismo para webstone se va a tomar lo suyo y por ejemplo el travis también te lo quitas hasta limpia todo el readme es imposible de quitar lo intenté antes pero no se va a seguir comiendo pero bueno tampoco es que sea un peso brutal vale nos ha añadido el paquete y si nosotros ahora volvemos a correr en npm analyze notice que al final son tres que sin usar no tenemos ninguna y que oye pues tiene buena pinta y si nosotros nos vamos nos fijamos que nos ha creado este npm ignore uy en el como digo tenemos un montón de morrayos los slings todo lo que nos sirva para ejecutar directamente el paquete se lo echo para afuera y esto acaba aligerando el nodo de módulos del repositor del paquete donde vaya a caer o del proyecto donde vaya a caer pues con esto ya lo único que nos queda es npm publish según sí vamos a probar eh access public pues npm tú si quieres puedes publicar paquetes privados pero para eso tienes que irte a la cuenta de pago a ver de algún lado hay que pagar los servidores que en la nodecom de este año comentaron que a ver eran unos cuatro sí se queda de los cuatrocientos terabytes de ancha banda tiene se come npm al mes en solo en descargas y subidas bueno descargas y subidas descargas lo cual da que pensar vamos a intentar uy vamos a intentar publicar nos lo empieza a crear nos dice que todo ok pero nos da un golpe porque nos dice que el nombre del paquete es muy similar a otros que ya he creado y directamente nos sugiere que pongamos nuestro nombre de usuario delante para esto lo único que tenemos que hacer es irnos al package.json el cual no tengo abierto y hacer aquí la sugerencia que nos hace arroba Ulises Santana barra da mi calculadora vamos a guardar luego vamos a dar a publicar y ahora ¿por qué se queja? dice que tiene una versión vale sí cuando tú has hecho pruebas lo publiqué esta es otra cosa que tiene NPM que me parece completamente correcta tú él te va a guardar siempre el número de versión que tienes y si tú vas a subir algo tienes que incrementar como si es parche minor o mayor lo que toque pero si ya publicaste una vez y vas a volver a publicar es porque antes la cagaste es mínimo así que vamos a subir el patch y le damos 1.1 y con esto debería callarse la boca y tira para adelante es curioso porque si tú accedías a esa URL en NPM te decía que el PTT no existe pero obviamente ellos guardan cosas previas para hebidos sobre escrituras y demás ok pues aquí tenemos el paquete publicado que eh 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 para pensar por la mejor idea hacer eso y aquí tenemos el paquete así de sencillo es publicar en NPM al final ya tenemos el paquete subido todo basado en como lo habíamos puesto nosotros ya tenemos incluso aquí el SQL actualizado obviamente como lo acabamos de crear pues no hay ni un ISO abierto ni ningún pull request abierto nos dice donde está el repositorio tenemos ya todo ya podríamos empezar a usarlo en cualquier tipo de proyecto así de fácil es publicar en NPM lo único es eso es seguir un procedimiento más que nada por el orden y por saber que el código que damos siempre es mantenible y que se puede usar por alguien y que si alguien lo coge para ayudarnos o para ayudarse a sí mismo al final que pueda ser un fork nos hace un pull request y simplemente actualizamos el paquete también podemos añadir colaboradores pero para eso tendríamos que crearnos organizaciones y demás eso ya queda un pelín fuera y lo más importante para que esto no se me quede por ahí le damos a NPM Unpublish y con el force le dice que él espera que tú estés seguro de lo que estás haciendo lo estoy y aquí si le damos a control R repito si le damos a control R tenemos a C404 maravilloso significa que nuestro paquete ya ha desaparecido la documentación de NPM tiene mucha más información porque al final como digo hay muchos scripts para dependiendo del nivel en el que tú quieres hacer algún tipo de control por ejemplo vas a desplegarlo en un docker y quieres hacer el build antes o quieres correr los test antes o lo que sea tienes mucho control del paquete al final pero cuando digo paquete también podemos hablar de eso proyecto como tal y por último simplemente comentar que el mantenimiento del paquete al final se basa en issues que te abren los demás y que tú puedes resolver o simplemente sugerir oye vale ok chachi pero yo estoy petado y si quieres hazme un pull request y yo te lo mando para arriba o hay quien directamente te hace un pull request tú lo lees y dices pues sí pues no lo discutes lo que sea al final lo recomendable es que en el propio readme tú digas oye mira pues hazlo de esta manera sigue estas bases que ya sigue otra gente como por ejemplo en Node para poder aportar al core ellos tienen ya una serie de pasos por ejemplo los copies no pueden tener mayúsculas tienes que definir los mensajes de comienzo de una manera determinada cada uno pone sus normas por lo general siempre es bueno seguir una ya más o menos comunes para que todos tiremos de la misma pata pero o también puedes escoger y decir pues no me da igual ni issues ni pull request esto es mío yo no lo cambio que lo recomiendo repito porque al final somos una comunidad pero no hay mucho más otra cosa es también hay que tener en cuenta de si hacemos algo más corto como una librería framework en el que un readme se lo va a quedar corto también hay que recordar que tenemos las github pages de github ajá github page de github con las que podemos hacer una página web entera si queremos de documentación tienes tú simplemente tienes una carpeta de docs y ahí dentro como si tuvieras una página web entera lo puedes lo puedes hacer incluso con express que te haga el templating y todo lo demás y como digo tú al final simplemente en un paso le dices que te lo haga todo que te lo compile todo y ya está facebook view toda la gente lo tiene así lo puedes hacer también con gatsby lo puedes hacer con viewpress que es una de las una nueva herramienta que sale con view que es muy cómodo también hacer documentación al final simplemente te dedicas a escribir markdowns y poco más y es bastante sencillo y ya está simplemente gracias a vosotros por venir a 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 por organizar esto porque es brutal el segundo año y espero que yo un tercero y nada más si tienen alguna pregunta soy libre sos libre de decirlo tienes taxas en sentido del paquete en sí y se recomienda que puede llegar incluso a buscar de esa manera pero no bueno no sé exactamente qué parte es la que te refieres con con tax tienes la propiedad de keywords que al final es una raíz de strings en la que tú vas poniendo las palabras clave en las que funciona o sea yo por ejemplo en este en este puse calculator porque lo ponemos al puesto más adding o sea lo que queramos exactamente pero lo que puedes hacer es vente el package json te vas al keywords y empiezas a escribir ahí todo lo que tú quieras con un pelín más o menos de lógica pero todo lo que tú quieras ¿no más? ¿tienes un contrato con lo que tú ves? o al menos lo que quieras por eso digo la importancia de documentar porque te puedes encontrar porque encima es eso no es obligatorio tener un git tener un repositorio para poder subir un paquete tú puedes coger un código o sea seguir es simplemente esa forma tener un archivo y un paquete .json que es lo único que te es lo mínimo que te piden de DNPM y con el name y con el version y tú subes ahí lo que te da la gana que puede ser un console lock y ya está pero funciona o sea no hay ningún tipo de control es cierto que lo tengo a la parte abajo aquí del repo existe por ejemplo esta página que ellos tienen una forma de calcular la calidad de un paquete entre comillas que se van a por ejemplo a buscar esto me ha hecho una risa react vale pues nos dice que su calidad es del 95% que se basa en la popularidad y en cómo se mantiene el proyecto y si quieren pongo view y nos echamos una risa un rato viendo que es 93 pero bueno no sé si esto responde a tu pregunta esto como digo está en el repositorio y si van a buscar paquetes para proyectos profesionales les recomiendo que utilicen esta herramienta porque te da un pelín más de idea de qué es lo que estás haciendo yo por ejemplo también hay veces que me guío mira si tienen el coverage al 100% de los test me la juego me la juego porque al menos sé que funciona otra cosa es que sea muy popular o no pero si soluciono mi problema para mí a mí me vale ¿algo más? pues nada muchas gracias